ok nuevamente muy buenos días estamos haciendo una guía de gento linux una guía de instalación y configuración de gento linux de alguna forma para usuarios novatos aunque esto es casi que una contradicción gento linux es una distribución de linux enfocada a usuarios avanzados pero en este canal estamos haciendo unas guías de instalación enfocadas a usuarios novatos como yo entonces estoy arrancando el computador y lo que voy a hacer en este momento es actualizar mi sistema de gento linux así que aquí voy a dar root y el password y no puede faltar un comando de neofets para ver el resumen de mi sistema tengo gento linux en el hewlett packard probu 430 g3 que es un computador del año 2015 que tiene un procesador intel y 5 de sexta generación tenemos 481 paquetes emerge entonces ya mostré un vídeo previo o ya subí un vídeo previo en que mostraba cómo aumentar el tamaño de la letra aquí en la consola tt y tengo una instalación mínima que también la mostré en tres vídeos vídeos de unos 90 minutos o 100 minutos en total con toda la instalación pero lo que quiero hacer en este momento es actualizar mi sistema de gento linux entonces esta instalación la terminé el día viernes hoy estamos a lunes viernes en la noche hoy es lunes en la mañana es decir que llevamos unas 60 horas sin actualizar el sistema o con esta instalación entonces para instalar o para actualizar mi sistema lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios y eso lo damos haciendo un dando el comando emainz recuerden que estoy con el usuario root esta almohadilla de aquí emainz menos menos auto espacio sync emainz aquí se están actualizando los repositorios sería como el símil en linux debian dar un sudo apt update update bueno algo más que me interesa a mis en particular a mi saber es qué tanto se demora la actualización de un sistema de gento linux aunque recuerden que es un computador antiguo un portátil del año 2015 la instalación la hicimos con una combinación de paquetes compilados y paquetes binarios es decir aumentó agregamos los repositorios de paquetes binarios que están disponibles desde el mes de diciembre de 2023 entonces lo que quiero principalmente con estas pruebas es saber qué tan rápido es actualizar mi sistema ahí dice que están verificando descargando cuarentena ya no me gustó ok listo dice que ya se actualizó entonces dimos este comando emainz menos menos auto espacio sync recuerden que menos menos auto es equivalente a menos a esto sería prácticamente hacer lo mismo de modo mucho menos entonces ahora sí para actualizar todo el sistema debemos dar un comando emerge emerge y de nuevo voy a escribirlo todas las opciones menos menos task menos menos verbose verbose menos menos update o update menos menos deep que sea algo profundo menos menos new use espacio arroba aquí está el arroba word este sería el comando que tenemos que dar y de nuevo este comando como tal voy a dejarlo como un comentario es decir no se va a ejecutar el comando este comando lo podemos escribir en la forma resumida de la siguiente forma emerge menos una a una v minúscula una u una d mayúscula una n mayúscula y de nuevo me equivoco arroba word es decir la a sería as la v verbose la u update la d mayúscula deep y la n new use arroba word y ahí estamos actualizando todo el sistema en ese momento son las ocho y 37 quiero ver si hay algún paquete por actualizar en 60 horas desde el viernes en la noche hasta el lunes a esta hora a las ocho y 38 casi 60 horas dice que aquí tiene un total de 13 paquetes 5 por actualizar 6 nuevos 2 para reinstalar 11 binarios de los 13 hay 11 binarios parece se supone que esto es súper rápido recuerden la instalación que hicimos de los dos vídeos anteriores o tres vídeos con la instalación la instalación mínima le dimos prioridad a instalar los paquetes binarios y esa es la razón por la que se están pareciera que los que están en en color morado son los binarios bueno un tip adicional que dio la reina de gentu linux natasha dice que esta actualización debemos hacerla en una consola tt y es decir de cuando tengamos ya la instalación con el con el con el entorno de escritorio la interfaz gráfica aún así esta actualización se aconseja hacerla en una consola tt y es decir daríamos control al f1 o f2 ingresaríamos a la consola tt y y daríamos este comando de su pasión configurando con devoción linux en casa jesús al mando salchipapá secretas que encantó con pilator incansable día y noche estructurando equipo sin recoche Sin retroche Monas chinas no le atraen, videojuegos no los ve Comparte HP, sus fieles aliados En la casa sus redes han tejido Linus en casa, Jesús al mando Sanchi papá, secretas que encantó Confilador incasable, día y noche Torcultando equipo sin reproche Sin reproche Monas chinas no le atraen, videojuegos no los ve Comparte HP, sus fieles aliados En la casa sus redes han tejido Linus en casa, Jesús al mando Sanchi papá, secretas que encantó Confilador incansable Linus en casa, sigue siendo su llano Ok, perfecto En este momento son las 9 y 04 Aquí dice que terminó la instalación o la actualización de 13 paquetes 13 de 13 Excelente, excelente Entonces continuamos Vamos a dar aquí un history History Dimos entonces el comando para actualizar los repositorios Emind menos async Esto sería sudo apt update si estuviera en Debian Y de un emerge menos avudn work Y esta es la versión completa de todo lo que hacemos ahí Entonces el siguiente comando es para limpiar el sistema Es decir, si seguimos con el simil de Debian Sería el sudo apt client Pero en Gen2Linux es Emerge Menos menos DeepClean Emerge menos menos DeepClean Perdón Una sola E Emerge menos menos DeepClean Ok Creería que ya se limpió todo Aunque dicen que hay que tener cuidado con este comando En fin Listo Bueno Hay un tip adicional que me acaba de contar Natasha La reina de Gen2Linux Entonces Le pregunté lo siguiente Dice El año pasado yo vi unos tutoriales que decían Que si instalaba El paquete Rust Raya Bin Me ahorraría tiempo al compilar Es decir Dar el comando Emerge Menos V Si queremos Rust Raya Bin Este comando Instalar Rust Raya Bin Y Natasha dice que eso es cierto Yo le preguntaba ¿Eso es cierto? ¿O es solo una leyenda urbana? Entonces dice que si es cierto Y es algo similar A cuando instalábamos el kernel En binario Entonces se supone Que podemos instalar Este paquete adicional Y la próxima vez que actualicemos La actualización Va a ser incluso Más rápido Ok He estado contando Y esta actualización Ha demorado Unos 40 minutos Más o menos O 35 minutos Perfecto Hemos terminado Entonces La actualización De Gen2Linux Recuerden que estamos Haciendo Una serie de videos Actualizando El sistema O instalando Y configurando Gen2Linux Una guía No autorizada Como dijo Álvaro Valdés Unos videos Para principiantes En un sistema En una distribución De Linux Que es para Usuarios avanzados Una Contradicción Pero Así estamos Un último NeoFetch Y un último Historial Aquí está Lo que hicimos El día de hoy Sincronizar Actualizar Actualizar Repositorios Actualizar El sistema Y dar un DeepClient Y por último Instalar Roos Rayabin Perfecto En el próximo En el próximo video Entonces Vamos ahora Sí A instalar El servidor Gráfico XORG Y a instalar Y a instalar Y configurar Un gestor De ventanas BSPWM Seguimos Saludos Vamos a dar aquí Un power off Power off Y enter Está rápido ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?